¿Ya, hija? ¿Qué? ¿Lena? ¿Baby? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Baby? ¡Ay, qué bonita mi baby! ¡Ay, sí, mi niña! ¿Cómo está? ¡Qué bonita su alita! ¡Sí, mi amor! ¡Uy, qué bonita la baby! ¡Cállate tú, gritona! ¡Te vas a caer, lena! ¡Uy, baby! ¿Te gustó, baby? ¿Sí? ¿Te vengo a aprender a compartir casa? Sí, porque ya no van a estar encerradas Baby, ya no Ya no muerde nada ella Ya comenzó a beber, lena ¡Lina! Si tú lo muerdes, te vas a caer, tonta Y al que se lo ponga de caderita de metal Lo va a morder Lo abre ¡Ay, cuando llueve más a medianoche! ¡Pim, bum! Te digo que yo es cuando me fui, ¡Mamá! 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 ¡Mamá!